Hola, bienvenidas nuevamente a mi canal, mi nombre es Daniela. Hoy les tengo un video sobre producto, cómo verse día a día más bonita con ciertos productos que me han ayudado. Muchas gracias por pasar nuevamente por otro de mis videos y les agradecería si les gusta este tipo de videos que me regalen su like. Y si no se han suscrito a mi canal, aquí abajito está el botoncito donde pueden apretar suscribirse y si gustan pueden apretar la campanita de notificaciones. Eso es súper importante. Gracias a esta campanita van a poder darse cuenta cuando yo subo videos dos veces a la semana, jueves y domingo. Ahora sí vamos a ver qué es lo que nos hace ver en productos más bellas. Como saben, esta es una sección un poco nueva conmigo, porque he visto que a muchas de ustedes les gusta todo lo que tiene que ver con... Aparte de que con moda, tiene que ver con belleza, con el cuidado de la piel y con lo que es producto. Así que vamos a empezar. Antes de empezar, quiero comentarles que todos estos productos son comprados por mí, algunos son regalados. Y todo lo que les enseño está probado al 100% por mí. Duro bastante tiempo probando los productos, me encanta probarlos. Y es una manera de hacerles a ustedes un filtro para sus necesidades. Les recuerdo que los productos y la cantidad de productos que yo enseño normalmente no es normal. Acuérdense que este es mi trabajo y mi trabajo es ayudarles a encontrar algo que les funcione. En este video es de gama alta, pero también haré alguno que sea de gama un poquito media o de super, que se los tengo prometidos. Pero viene un poquito después. Tengo como cierto orden en los videos, pero no se me ha olvidado que también son muy buenos. Hay productos que son muy buenos y que no tienen nada que ver con el precio. Así que ahora sí, vamos a empezar. Los primeros productos que les voy a enseñar es este combo, de hecho es un pack que se puede comprar en un dúo. Es la crema de día y la crema de noche de Clarins. Como sabrán, Clarins es una marca francesa muy, muy buena, especificada también mucho en lo que es el cuidado de piel. Son tanto la crema de día como la crema de noche. Yo siempre recomiendo utilizar ambos productos para ver los resultados. A mí estas dos cremas me gustaron mucho porque yo siempre estoy buscando una hidratación. Mi piel es sumamente reseca y lo que me gusta es que tiene muchos antioxidantes. Cuando yo me levanto por la mañana siento luego, luego, al haberme puesto, obviamente una noche anterior, esta crema, la azulita que es la de noche, me siento muy, muy hidratada. Para mí es como el tip a seguir, si la crema al siguiente día te hace sentir hidratado el rostro al tocártelo, es que está funcionando. Si no, es que no es la adecuada. Siempre traten de pedir muestras en los almacenes o en Sephora o en tiendas para ver si les sienta. La pueden probar tres, cuatro días y entonces se van a poder dar si funciona. La de día también es perfecta para antes de maquillarse porque acuérdense, un buen maquillaje es un buen lienzo previo hidratado antes de comenzar a aplicar todos los productos de belleza. Creo que es un buen par, vale la pena comprar las dos, no las compren por separado porque luego no vemos los resultados deseados. Pero creo que el combo es bastante bueno, costo-beneficio, bueno, no es una marca barata, pero sí creo que lo que están ofreciendo es bastante bueno y a mí me ha funcionado muy bien. Lo que sigue es un contorno de ojos, es este Lauder, es de la línea dorada. Ciertamente es un producto muy caro, es para los ojos, para quitar las bolsas, para lo hinchado. Yo lo compré porque había un descuento que consiguió mi cuñada en Primor, costó al 50%, sino realmente es un producto muy, muy caro. Les recuerdo para las que me ven en Latinoamérica, Primor es en España, acuérdense que tengo una cuñada española. Sí se siente que ayuda mucho a las ojeras cuando el problema no es tan grave. Si el problema es muy grave, bueno, todas sabemos que finalmente alguna crema milagrosa no existe. Es más bien cuestión de cirugía muchas veces. La gente que tiene grandes bolsas y que ya es algo estético. Pero cuando es algo preventivo, cuando nos hinchamos por la mañana, creo que es una muy buena opción. También existen otros contornos de ojos de Estela Oder que no son tan caros y que también son muy, muy buenos. Esta es como que la línea dorada, la línea más cara. Es un anti-edad. Es tener bien hidratada la parte del ojo por la noche y por el día, antes del maquillaje y a la hora de dormir. Son productos anti-edad que son muy buenos, están probados y creo que ayudan a un despertar mejor. Cuando me levanto, simplemente me siento mejor y me veo mejor. Verse bonita no es solamente utilizar cremas anti-edad. Es, creo, que hacer el combo entre las cremas, el buen cuidado, la buena alimentación y también utilizar protectores solares. Hoy les enseño este de Eucerin. Eucerin es una de mis marcas preferidas, que no son tan caras, que son de laboratorio. A mí me gustan en lo personal mucho los productos de laboratorio. Tiene SPF 50, obviamente tiene control de aceite, es toque seco y es perfecta para ponerlo antes del maquillaje. Finalmente, después de haberme aplicado todo lo que es contorno de ojos, cremas hidratantes, antes de poner el maquillaje, para mí es importante poner un filtro solar. Si mi maquillaje no trae un previo, que normalmente lo tienen no tan alto el factor solar. Entonces, este que es de 50 se me hizo ideal, no queda pastoso, no queda pegajoso. Queda una textura perfecta para después aplicar el maquillaje. Recuerden, si no se ponen un filtro solar, aparecen manchas, aparecen arrugas y eso no nos ayuda a la piel. Sigo con un producto de maquillaje, en este caso les voy a enseñar hoy Forever de Dior. Este es un maquillaje que tenía yo muchas ganas de probar, de hecho es el que traigo ahorita puesto. Es una cobertura media a ligera, pero es de construcción. Si uno se aplica más, se va tapando más y más. Sin embargo, siempre hay una textura ligera, es cero pastoso, o sea, no se ve la plaza. Si se ven, se ve bastante natural, cubre bastante bien. Creo que para el día a día, quien busca una cobertura media y que se sienta ligero el producto, este es el indicado. Aparte de que huele muy, muy rico, para mí es importante los olores, me gustan los olores. Y bueno, finalmente en este tipo de productos uno también está pagando hasta el olor. Creo que es una buena opción, siempre me preguntan el tono, creo que es el 1.5N, me parece que es ese, o el 15. Se los voy a dejar de todas maneras en la cajita de información. Para la que no sepa dónde está la cajita de información, cuando ven el video, a la derecha, abajo, hay una flechita. Si la despliegan, ahí es donde aparece la información de producto. Bueno, este maquillaje lo recomiendo mucho si están buscando algo medio. Sobre maquillaje que son sombras, bueno, encontré estas de Too Faced que me gustaron mucho porque es como un embalaje pequeño. Tiene lo que necesito si voy a salir de viaje. Les voy a mostrar. En sí son tonos cálidos. Si recuerdan mi video sobre si eres tono cálido o eres fría, se los voy a poner aquí en una tarjetita. Y bueno, estas sombras son ideales si quieres salir de viaje, si quieres tener absolutamente todos los tonos para estar linda de día, para tener unos toques más de noche, si quieres un look un poquito más arreglado, más glamuroso. Aquí también vienen colores más oscuros y de noche. Creo que es algo perfecto. Las texturas a mí de Too Faced se me hacen muy bonitas, se me hacen que acarician la piel, no se me hacen rasposas, se me hace muy bonito. Definitivamente creo que muchas veces vale la pena más invertir en algo que traiga varios colores a productos solos. ¿Por qué? Porque si viajas o si lo traes en la bolsa, ya traes todo compacto en una paleta y no estamos perdiendo los pequeños. Pero bueno, es cuestión de gustos. Creo que tener algo en este estilo te hace lucir siempre bonita porque te puedes retocar en cualquier lado. Hablando de pestañas, bueno, lo que utilicé esta vez se llama Too Faced Better Than Sex. Este ya lo había enseñado en otro de mis videos, lo sigo utilizando porque me gusta mucho y es un rimel que levanta perfectamente las pestañas, da peso. Me encanta el cepillo. Es un cepillo ancho que las separa perfectamente bien y lo que me gusta es que dura mucho el producto en las pestañas. Yo me suelo comer el rimel y algo que nos hace ver bien todos los días, nos hace ver bonitas, es tener unas pestañas súper bien maquilladas. Me encanta este producto y no me canso de enseñarlos. Finalmente todo lo que les estoy enseñando es como una rutina de mañana o mis básicos con lo que me maquillo cuando tengo prisa. De It Cosmetics les voy a enseñar Bye Bye on the Ride. Este es el color mate. Cuando queremos tapar las ojeras necesitamos un buen corrector. It Cosmetics, como saben, son productos que están diseñados y están hechos por cirujanos plásticos. Entonces es el excelente tapa ojeras. Es muy denso, hay que calentarlo con la yema de los dedos. Se pone uno un poquitito y con eso poco a poco lo va uno distribuyendo con los dedos. Ya les había enseñado también uno rosita que es el luminoso, el que nos brilla, el que nos hace ver como muy sanas. Este es el mate, pero aquí es cuestión de gustos. Creo que es un muy buen producto cuando estamos buscando algo que nos tape perfectamente bien las ojeras. Yo soy de esas que me quiero tapar absolutamente todas las ojeras. Muchas veces salgo sin maquillaje, pero lo que sí me pongo es algo para taparme mis ojeras, porque tiendo a hacer un color azuloso-verdoso. Entonces para mí sí es importante y es algo que nos va a hacer lucir bonitas todos los días. Otro de los productos que son perfectos para lucir bonitas todos los días son los iluminadores. Se acabaron los rostros mates, se acabaron los rostros donde se hace hincapié en la arruga de tan mate que estamos. Hoy se vale a cualquier edad ayudarnos con un poquito de iluminador. Es como hacernos la piel jovial, hacerla fresca. En este caso les voy a enseñar el clásico de Bobbi Brown, que son estas líneas que combinadas hacen un tono. Es un producto que me gusta en lo personal mucho. Creo que te da el brillo perfecto, es ligero, es sutil, es elegante, es muy muy bonito y hay en varios tonos. Yo en este caso, este es el tono Pink, Shimmer Brick Compact Pink Quartz. Creo que en tonos rosados es como seguir la línea de lo que es mi tono, solamente poner detallitos, ponernos un poquito por aquí, sobre los labios. Es como darnos un extra a lo que ya tenemos en el rostro y les aseguro que sí hace la diferencia. Se van a ver con ese tono y ese ligero brillito exquisito. Un labial que hidrate, un labial que tenga un tono que prácticamente a todo mundo le quede, es este de Nars, se llama Juliet. Me tardé años en escogerlo porque era algo muy especial, estaba buscando dentro de muchas marcas un coral. Se nos vea bien prácticamente a todas, que nos sirva todo el año y que nos dé un brillo y sea un color diferente, que no lo encontremos en todas las marcas. Es un color hermoso, la textura es cremosa, no es reseca, de hecho es el que traigo ahorita puesto, es muy bonito. Creo que encontrar un tono que no haya en otras marcas es la diferencia cuando uno paga por un producto que es de alta gama o es más caro que un producto, digamos, en el súper. Muchas veces podemos encontrar cosas similares, es verdad, y eso nos da muchísimo gusto porque podemos utilizar ambos o decidir con cuál nos quedamos. Pero este labial de Nars se me hace simplemente exquisito. De hecho, varias de ustedes que me siguen en Instagram me han preguntado muchas veces cuando traigo este labial, qué labial es. Y bueno, para las que no me sigan en Instagram, se las voy a poner aquí. Ahí muchas veces me hacen ese tipo de preguntas, pero es un gran labial que nos va a hacer lucir bonitas a todas. Y para sellar todo lo que me puse durante este video, utilicé el clásico de MAC, Prep Prime Fix, que todo el mundo la conoce o es muy, muy famoso porque lo puede uno utilizar antes para refrescar y para preparar el rostro. O lo podemos utilizar como yo para sellar lo que ya hemos hecho. Creo que este tipo de productos se me hacen muy buenos para todas las personas que no regresan a casa en todo el día, que se maquillan, que tienen que llevar un look muy pulido durante muchas horas. Hay que sellarlo y también sirve mucho para preparar la piel. También lo utilizan mucho para aplicar sombras o cuando quieren que la sombra quede como mucho más fuerte. Bueno, preparan, lo ponen en las brochas y en sí eso hace que la sombra se adhiera más. Creo que es un producto muy bueno, es justo, el precio es lo que vale. Es un poquito más caro, sin embargo, creo que también tiene muchos usos. Este tipo de productos para mí es importante que sirvan para varias cosas y que me solucionen muchos problemas. Siempre es un producto que recurro a él, es algo que siempre vuelvo a comprar. Y sí creo que me hace lucir más bonita porque siempre me deja firme el maquillaje y cuando lo sello hace que me dure mucho más tiempo. Chicas, espero les haya interesado esta manera de enseñarles el producto. Díganme ustedes si les gusta este estilo cuando yo me pongo el producto. Les hago como una mini rutina de lo que yo hago con esto. O prefieren que solamente se los enseñe y sin imágenes. Pónganmelo ustedes aquí abajo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Ya saben que hay videos absolutamente para cualquier edad, para todas aquellas que les interesa verse bien, sentirse bien. Y bueno, espero verlas en mi próximo video. Les mando un beso y cuídense mucho. Chao, chao.